Buenas tardes entonces chicos a todos, a ver, empezaremos con la presentación mía. Ah, perdón, voy a poner primero compartir pantalla. ¿Esto se ve en mi pantalla chicos? Sí, doctora. Muy bien, entonces reiterándoles, muy buenas tardes a todos. Yo voy a ser vuestra profesora de otorrinolaringología este semestre. Mi nombre es Magaly Adriana Andrés Huambo. Hice mis estudios de pregrado en la universidad aquí en San Antonio. Hice mi especialidad en Cuba y mi maestría en Arequipa. Y trabajo pues hace muchos años en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de E-Salud. Trabajo también en el Hospital de Prodeín y en la Clínica Maxart. Y desde este semestre pues voy a ser docente vuestra en el curso de otorrinolaringología. Entonces, hablando del curso de otorrinolaringología, esta es una especialidad de la medicina, que como su nombre y sus prefijos de este nombre lo dicen oto, de oído, rino, de nariz, laringo, de faringe, laringe y logía estu. Entonces, en este curso, en este semestre, vamos a estudiar la patología de el oído, nariz y garganta, en este curso de otorrinolaringología. Como ustedes, bueno, saben, estamos en el décimo ciclo, es decir, pertenece al segmento de cirugía 2. Entonces, vamos a dar las clases teóricas de estos segmentos, que vamos a dividirlo en oído, nariz, faringe y laringe, y vamos a estudiar la patología de cada uno de estos órganos. Entonces, vamos a irlo dividiendo así progresivamente y lo vamos a ir desarrollando. Les he puesto, ya lo habrán revisado seguramente en el aula virtual, nuestro sílabus, el cual lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del semestre. Por cierto, aquí hay una variación, no sé si se va a corregir, siempre y en la carga docente me habían asignado que íbamos a hacer las clases teóricas los jueves de 2 a 4 de la tarde. Pero, ahora que quise marcar la asistencia docente, aparece de 3 a 5 de la tarde. Entonces, ¿alguien tiene incompatibilidad horaria? ¿Saben por qué hay ese cambio? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿O el delegado Juan Diego ha averiguado algo? No. Bien, ¿y ustedes en cuanto a horario, ¿alguien tiene de 2 a 3 alguna otra cosa que incompatibilice ese horario? ¿O todos dispondrían de 2 a en adelante? Bueno, eso lo iremos definiendo en el transcurso de estos días para ver cómo lo hacen. De todas formas, yo tendría la preferencia y lo había programado como siempre de 2 a 4, a menos que haya alguna incompatibilidad, ¿no? Entonces, bueno, por hoy estamos empezando la clase en esta forma virtual y dependiendo de las exigencias de la universidad, pues ya haremos entonces también las clases presenciales. O de repente nos acomodamos, una semana lo hacemos virtual y la otra semana presencial, dependiendo de las actividades también. Y por cierto, en nuestras actividades, pues vamos a ir yo desarrollando muchos de los temas que aparecen aquí en el sílabos, como lo ven ya está distribuido por semanas y por fechas que vamos a hacer en cada una de las clases. Y también lo que solemos hacer es asignarles algunos temas para que expongan. Ahora que son tan numerosos, va a resultar un poco difícil darle un tema a cada uno de ustedes. Veremos cómo lo están haciendo en los otros cursos, cómo suelen hacer. A ver, Juan Diego, ¿me puede comentar algo? ¿Cómo desarrollan las exposiciones en otros cursos? ¿Y cómo se dividen? ¿Uno hace, por decir, anatomía, otro hace cuadro clínico, otro tratamiento, así suelen hacer, o por sordeo? ¿Cómo se dividen? ¿Se sortean los temas entre los diez grupos? Bien, en todo caso, bueno, ya que son numerosos, voy a reorganizarlo eso y formaré, dependiendo del número de temas, subgrupos y les voy a pasar las fechas cuando deben exponer. Bien, por cierto, lo ideal en las exposiciones es, pues, primero que deben dominar el tema que se les asigue, ¿no? Entonces, con anticipación, averiguar, preparar vuestras diapositivas, videos o todo lo que consideren la mejor forma y más didáctica de poder explicar el tema. Y también de ese mismo tema me van a confeccionar 10 preguntas. Y esas preguntas y vuestra exposición, el tema, ya que no me van a hacer monografía, pues, me mandarán vuestras diapositivas o videos, lo que hayan preparado, al aula virtual. Por cierto, ahora todavía no me permite en las secciones mismas de los capítulos que vamos a asignar, pues, poner más recursos, ¿no? Pero igual lo estaremos desarrollando. En todo caso, cuando mejoren o definan, porque ahora en el URL, por ejemplo, todavía no aparecen alumnos asignados, solo en la, en el aula virtual. Bien, mientras se supera esos detalles, la, el mecanismo en el cual vamos a hacer nuestras exposiciones, me van a enviar el tema desarrollado más un cuestionario mínimo de 10 preguntas con una anticipación de una semana, ¿ya? En los semestres pasados, bueno, les he considerado incluso, yo no sé por qué no, no leen los anuncios, no leen bien el tema, o se equivocan la fecha, o no envían simplemente los temas y menos el cuestionario, y creen que con haberlo desarrollado en clase es toda la nota que se les va a poner, ¿no? Y cuando han tenido notas desaprobadas, después están en, en problemas de que no han leído bien las indicaciones y los temas. Muy bien, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco y les vamos a poner y las fechas en las que deben exponer. Bien, entonces, vamos a tener tres exámenes, un examen del capítulo de nariz, otro examen vamos a tener de todo lo que desarrollemos del capítulo de laringe y faringe, que va a ser el que corresponde al segundo aporte, y el tercero va a ser el que corresponda a oído. Entonces, ahí como ven, están todas las fechas y los temas asignados en cada una de las fechas. Entonces, las evaluaciones van a ser prácticamente permanentes, ahí hemos visto y están en el sílabos, que vamos a hacer preguntas orales o cuestionarios inopinados, escritos, para que lo desarrollen. Y lo ideal, la meta que tenemos en el desarrollo de todo el semestre, tanto en teoría como en práctica, primero, conocer la patología más frecuente en motor y no la lengua. Segundo, aprender a hacer la anamnesis, el examen físico, hacer el resumen semiológico, los diagnósticos sindrómicos, el probable diagnóstico o el diagnóstico definitivo, y también aprender a usar los diferentes exámenes auxiliares que vamos a ir aprendiendo a solicitar y saber en qué consiste estos exámenes auxiliares, ¿no? Para llegar a un diagnóstico definitivo y teniendo un diagnóstico definitivo, pues un tratamiento, ¿no? Si no llegamos a un buen diagnóstico definitivo, nuestro tratamiento también estará equivocado desde allí. Entonces, vamos a considerar para la evaluación, la participación de cada uno de ustedes, los casos clínicos y exposiciones que se les van a ir asignando, vamos a tomar exámenes inopinados y, por supuesto, la nota de los exámenes en cada uno de los aportes. Muy bien. Entonces, ahí les he puesto algunas bibliografías, realmente cualquiera que ustedes puedan conseguir es buena. A mí me gusta mucho esta, por ejemplo, de Jesús Escajadillo, que me parece muy didáctico, muy simple, bastante escueto y, pues, hace el desarrollo bastante, sobre todo, comprensible. También hay muchos links que aquí se los he puesto en el sílabo, y también se los iré mencionando poco a poco para que puedan ustedes revisar y reposar las clases, ¿no? También ya en el aula virtual está la guía práctica de otorinolangología, ¿no? Lo que vamos a realizar durante nuestras prácticas. También ahora que el grupo es tan numeroso, sé que van a contratar otros profesores como jefes de práctica. Entonces, me imagino que, primero, normalmente siempre dividen en cuatro grandes grupos, ¿no? Los grupos de práctica. Entonces, rotamos un mes con cada uno de los grupos. Y ahora que son tan numerosos y vamos a tener un jefe de práctica, cada grupo se subdividirá en dos. Entonces, serán más o menos unos seis alumnos por profesor y lo iremos, ya nos estaremos poniendo de acuerdo cómo se van a ir desarrollando las prácticas con los subgrupos. Sin embargo, este subgrupo de seis es todavía alto. Entonces, vamos a ir viendo la forma en la que vamos a distribuir. He estado haciendo una distribución tentativa que me parece que sería lo más funcional para poder... Y también, en cuanto a las prácticas, también dependemos un poco de cuál es el rol, el horario que tenemos en el hospital. Entonces, por ejemplo, en la parte práctica, o perdón, en las cirugías, pues, lamentablemente no les permiten el acceso a ustedes a la cirugía. Entonces, hay días que nos ponen en la tarde, por ejemplo, y no sé si ustedes tienen compatibilidad para poder asistir. Entonces, lo iremos replanteando. Sin embargo, este es un rol tentativo que he hecho para las prácticas, divididos, como les digo, subdivididos, en dos grupos. Entonces, 15 días rotarían conmigo y 15 días con el otro profesor y viceversa, cada uno de los grupos. Entonces, por ejemplo, estas son las actividades, los horarios que tengo ahora en agosto. Empezaríamos el día 8, de 8 a 10, con un aula virtual. El día 9, por ejemplo, de 8 a 12, tenemos la consulta externa en el Hospital del Seguro. Y como sería demasiado cargado que asistan los 6, asistiría el 1 y el 2. Y así, por ejemplo, en la siguiente actividad, el 3 y 4. Ah, otra cosa de que, bueno, como les digo, consultas por la tarde o días quirúrgicos, que no van a poder ustedes asistir, lo podríamos suplir, como por ejemplo, este fin de semana, que tengo sábado, domingo y lunes, desde el viernes la visita. Entonces, si ustedes tienen disponibilidad, pues sería genial de ir un par de horas, el sábado y el domingo, para poder, eso, recuperar las prácticas de los otros días que no vamos a poder hacer. Entonces, más o menos este sería el diseño. Lo vamos a, de todas formas, con cada grupo, ir replanteando e ir viendo cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, muy bien chicos, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Ah, y en las prácticas, pues vamos a ir desarrollando. En la día práctica, les he puesto igualmente los temas que vamos a ir viendo y hacer. Ahora, en la práctica real, cuando estemos en el hospital, pues a pesar de que en el día corresponde, por ejemplo, ver taponamiento nasal, pues de repente ese día no llega ningún paciente con taponamiento y más bien llega a lavados de oído, patología narinja, etcétera. Entonces, vamos a tener que sujetarnos a la suerte, a lo que llegue, ¿no? Pero, en la parte, para ser ordenados, en la pequeña práctica teórica que vamos a tener de la práctica, vamos a ir desarrollando casos clínicos y demás con los temas que ustedes tienen aquí asignados en la guía práctica. Entonces, estaremos desarrollándolo de esa forma. Cualquier duda, cualquier pregunta, en cualquier momento, pues lo pueden hacer. Y les he puesto muchos links, igualmente, de pequeños videos que son didácticos para reforzar lo que se menciona ahí en las prácticas. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Dime. Lo ideal es, pues, de que, por decirte, te toca exponer el 20 de agosto. Entonces, hasta el 10 de agosto tienes tiempo de presentarme o colgarlo en el aula virtual, poner en el aula virtual tus diapositivas, tu tema de exposición, más el cuestionario de mis preguntas. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Hacerles también un pequeño recuerdo de lo que es el reglamento de evaluaciones que ustedes más que yo lo conocen, ¿no es cierto? El último modificado, el último modificado del 2019. Esto es para establecer las normas generales que regulen la evaluación de los estudiantes, pues, para la promoción. Entonces, que la evaluación debe ser continua y, como les digo, vamos a irlas haciendo diariamente, tanto en preguntas personales o a veces en cuestionarios inopinados, ¿no? Entonces, los aportes grandes que ustedes ya conocen son tres, acabamos de mencionarlos. La nota aprobatoria, por supuesto, es 14, ¿no es cierto? Ahora, la asistencia. En las clases teóricas, seminarios, talleres, están obligados a asistir un mínimo de 80%. Por supuesto, si asisten al 100%, también tendrán, pues, alguna consideración más, ¿no? Y en las prácticas es obligatorio un mínimo del 90% de asistencia, puesto que en las prácticas es uno de los baluartes más importantes en cuanto a la formación. Entonces, los que no rindan sus evaluaciones, pues, tendrán una calificación de 0, ¿no? Y salvo que tengan alguna justificación muy importante, pues, se podrá considerarles para poder, de repente, hacer una sustitución de esa nota. Los calificativos, como saben, son de 0 a 20, y si existen fracciones al final, pues, igual que los números internos, si es 0, 5 o mayor, irá al número superior, y si no, se mantendrá la cifra entera inferior. A ver, ¿qué más? Pues, muy bien, entonces, todas nuestras participaciones serán, pues, evaluadas. Muy bien, a otro aspecto, por favor, les pido a Juan Diego, yo o a cualquiera de ustedes siempre, a veces, en algún momento, se nos olvida, por ejemplo, poner la grabación de la clase, o, este, se va el internet y, de repente, no nos damos cuenta, entonces, hacernos notar de algún detalle. O, estoy hablando y me olvidé poner compartir pantalla o no se ve el video, etcétera, entonces, me hacen notar, pues, para solucionar esos inconvenientes en el momento. Muy bien, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? A ver, a modo de ir conociéndonos un poco, llamaremos la lista. Muy bien, entonces, ¿se leen los nombres o, Juan Diego, tú tienes los nombres? Juan Diego, ¿está? A ver, ¿la tienes esta misma lista que yo la tengo? A ver, por favor, ya que mi voz está tan mala, entonces, tú los llamas y yo los voy marcando, por favor. Y, si tuvieran la bondad, todos prender su cámara, pues, para conocerlo, oírlos conociendo, oírnos. Muy bien, entonces, si la tienes o si quieres leer de las que tengo aquí. Presente, buenas tardes. 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 Presente. Buenas tardes. Ya. Valle del es presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que no es. Buenas tardes. Ya. Presente. Buenas tardes. Bien. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Hola. ¿Presente? Buenas tardes. ¿Ya? ¿Presente? Buenas tardes. ¡Presente! Buenas tardes. Ok. ¿Presente? Buenas tardes. ¿Buenas? Buenas tardes. ¿Presente? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Presente? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Presente? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Presente? Buenas tardes. No está. Muy bien. Siguiente. Presente. Buenas tardes. Hola. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Presente, Pacheco. Buenas tardes. Presente, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Presente, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Ah, Juan Diego, mira Rujino, ya Presente, buenas tardes ¿Qué pasó? Ya Presente, buenas tardes ¿Dónde estamos? Presente, buenas tardes No está No está Muy presente ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Doctora, presente, buenas tardes Disculpe, mi micrófono no respondió Ya, perdón, ¿él es? Sí, doctor Yepes, entonces, sí está presente ¿Zanabria? Gracias, doctora Zárate presente, doctora Zanabria no está, ¿no? Y Zárate sí está Muy bien, listo Gracias Dime Ah, también Ya Muy bien Entonces Somos 46 Ahí Van a aumentarse Todavía ¿Saben algo? Ya es definitivo Los 46 Que estamos en este momento ¿Dónde estamos? Muy bien Muy bien Entonces Yo creo que ya hemos visto Todas las partes Generales De la clase de hoy Entonces Vamos a empezar ya Con el tema Propiamente De las clases Recordarles O mencionen De anatomía Para ir Reconociendo Estructuras Que sean Anomales O Patológicas Que van a ir A favor De determinadas Patologías ¿No? Que las Vamos a ir viendo Entonces Algo que considero Que es una parte ¿Se ven mis Diapositivas Chicos? Sí doctora Muy bien Gracias Entonces Alguien Les decía Que es importante Recordar Todo esto De anatomía Fisiología Ceremonología Y alguno Incluso Nomenclatura ¿No? Prefijos Fijos Etcétera Porque eso Nos van a ayudar Muchísimo A definir Y a entender Muchas patologías Entonces Vamos a empezar Por la parte De nariz Que es Parte del Sistema respiratorio Ustedes saben Que tenemos El sistema respiratorio Superior Que va desde Las narinas Hasta la laringe Y el tracto Respiratorio Inferior Que pues va Tráquea Bronquios Pulmones Entonces Vamos a empezar Por la nariz La nariz Es esta pirámide Que la tenemos En el medio De la cara En la parte Anterior Es una pirámide Como su nombre Dice ¿No? Pirámide Tiene tres caras Una base Y un vértice Entonces La base Estaría formada Por las narinas Tendría Estas dos caras Laterales De la pirámide Nasal Y una cara Posterior Que en este momento Una figura No se ve Que prácticamente Sería virtual ¿No? Entonces Este Y el vértice La punta Donde se unen Esas tres caras Que sería El vértice Nasal Entonces Esta pirámide Nasal Está formada Por los huesos Propios De la nariz En su Tercio Unitar Superior Que Van a dar El En parte El dorso Nasal Los cartílagos Laterales Derecho E izquierdo Los cartílagos Alares Y Tejido Adiposo Y fibroso Que está ahí Pequeños Músculos Que cubren esto Y cubiertos Por piel De esta pirámide Entonces En las relaciones Que tiene la nariz Por la parte Superior Miren ustedes aquí Esta es la pirámide Que hemos visto La parte externa Las dos caras Laterales Y esta posterior Que es prácticamente Espacio La fosa Entonces la nariz En la parte superior Está pues Limitada Por la lámina Cribosa De la etmóides Por donde pasan Las fibras Del nervio Alfatorio Y divide A la Fosa craneal Superior De la nariz La parte inferior De la nariz Es prácticamente El paladar Y las partes Laterales De la nariz Estaría en contacto Con los senos Sobre todo Maxilares Edmundales Y el aparato Lacrimal Entonces Mirando Esta pirámide Nasal Debe tener Un eje Que debemos Saberlo Reconocer El eje nasal Este eje Es una línea Imaginaria Que nosotros La trazamos En la parte media De la región Terciliar Con la punta nasal Y con el pliedecito Este que tenemos Aquí en los lados Entonces Esa línea Divide en dos Y debe haber Simetría De un lado Y simetría Al otro lado Y en ese mismo eje Va a estar El septum nasal Entonces Si hubiera alteración En el eje De esa pirámide Vamos a tener La terorina Que la nariz Está torcida O a la derecha O a la izquierda Y si el tabique También está Desviado De ese eje Pues entonces Miremos Que existe Una desviación Del tabique nasal Entonces Las paredes Laterales De la nariz Vistas De la parte interna Vemos como está aquí Ahí están Estas estructuras Ligeramente Ovaladas Y alargadas Que se llaman Los cornetes O turbinas Entonces Tenemos el Cornete Inferior El cornete Medio Y el cornete Superior Y los espacios Que crean Estos cornetes Se llaman Meatos El meato Inferior Que está Debajo Del cornete Inferior Con el piso De la fosa nasal El meato Medio Que está Es el espacio Entre el cornete Medio Y el cornete Inferior Y el meato Superior Está entre el cornete Superior Y el cornete Medio Reconocer Estos meatos Es importante Porque en cada Uno de ellos Drenan Diferentes Estructuras Y que también Si hay problemas Pues pueden causar Alteraciones En eso Por ejemplo Aquí en el meato Inferior En la parte media Más o menos Drena El conducto Lacrimal Entonces Si ustedes recuerdan El conducto lacrimal Ahí de los ojos Las En el ángulo Interno Las pequeñas Carúnculas Unos pequeños Tubos Que llegan Al saco Lacrimal Y de ahí Drenan Hacia la nariz Y terminan Aquí en el Meato Inferior En el meato Medio Drenan Los ósteums De drenaje De los senos Maxilares Estas cavidades Óseas Que son Los senos Maxilares Drenan Por unos Pequeños Orificios En el meato Medio Y en el meato Superior Drenan Los Edmoidales Posteriores Y en el Esferal Muy bien Entonces También Importante Saber Reconocer De que Esta pirámide Nasal Está dividida En dos Fosas Nasales En dos Cavidades Que están ahí Excavadas Alargadas Y esto Esta División Ocasionada Por el Septum O tabique Que es una Estructura Osteocartilagina Entonces Y la parte Posterior De la nariz La nariz Empieza Aquí en estos Orificios Piriformes Que se llaman Las narinas Y termina En unos Orificios Parecidos Posteriores Que son Las coanas Que están Formados Por el Paladar Blando Y óseo Por el Bómer Y las Ramas Del Terigordis Bien Entonces Una estructura Súper Importante De la cual Vamos a ir Hablando Es del Septum O tabique Nasal No confundirlo Con pirámide Nasal Son palabras Distintas No es pirámide Que te da la idea Una pirámide Son tres Caras Tres Triángulos Que se unen En un vértice Y están Sobre una base Y tabique Tabique es Una pared Divisoria Que divide Algo De algo En este caso El septum Tabique nasal Divide la nariz En fosa derecha Y fosa nasal Izquierda Entonces Este tabique Está formado Por La lámina Perpendicular Del etmoides El bómer Y el cartílago Cuadrangular Principalmente La nariz La nariz Es un órgano Sumamente Vascularizado Y que Depende De los dos Sistemas arteriales Importantes Que tenemos El sistema De la carotida Externa Da las ramas La nasopalatina La esferopalatina Y la arteria Facial Que van Inversión Y del sistema De la carotida Interna Están Básicamente Las etmoldales Tanto anterior Y posterior Entonces Importante Recordar Y ya lo vamos A ir viendo Más adelante Los troncos Principales Que irrigan La parte interna La parte interna De la nariz La etmoldal Anterior Etmoldal Posterior Y la esfenopalatina Aquí lo vemos Mejor Miren ustedes Etmoldal Anterior La etmoldal Posterior Y la esfenopalatina Son troncos Relativamente Grandes Que entran En la nariz Y que se van Subdividiendo En pequeños vasos Y terminan En una red En un plexo Muy conocido Como que es El plexo O área De Kisselbach Donde Se conjuncionan El terminal De todas Estas arterias Y forman Ese plexo De Kisselbach Que es Una zona Que es Con frecuencia Suele sangrar Entonces Por supuesto Tiene un drenaje Venoso Y un drenaje Linfático Que drenan Hacia las Yugulares Internas La nariz También es un órgano Bastante Inervado Tiene inervación Del quinto par Tiene del vago Simpático Del gándulo Esfenopalatino Y por supuesto En el aspecto Sensorial ¿No? El nervio Olfatorio Que tiene Que capta Los olores Y esta Marcada Inervación Que tiene Del vago Del simpático Etcétera También le da A la nariz Una Cualidad Reflexógena Importante Por eso es que Cuando no se Oblemos picante Pues inmediatamente Empezamos a toser Estornudar Lagrimear Y también El moco Que se pone acuoso Y empieza a salir Intensamente Este cuadrito Resume nuevamente Lo que hemos hablado De la vascularización Dependiente De la O ramas De la carótida Externa La facial Que da la labial Superior Y ingresa Y termina En el área De quise De la carótida Interna La maxila Interna Que se divide En la esfenopalatina Las palatinas Descendentes Las ramas Para los cornetes Y para el septum Termina En el área De quise Y de la carótida Interna La optálmica Que a su vez Se divide En la etmontal Posterior Y en la etmontal Anterior Igualmente Termina En el plexo De quise Muy bien Hablaremos De unas Cavidades Que tenemos Talladas En nuestro cráneo En nuestra Estructura ósea Craneal Y facial Que son Los senos Paranasales Entonces Por cierto Seno Seno Significa Espacio Entonces Estos espacios Estas cavidades Que están Llenas De aire Son los senos Y se llaman Paranasales Para Quiere decir Que están Junto A la nariz Entonces Tenemos El seno Frontal Los senos Esmoidales En la parte Muy posterior El seno Esfenoidal Y aquí En la parte Anterior Los senos Maxilares Estos senos Están cubiertos De mucosa La misma Mucosa Respiratoria Que tenemos En la nariz Y Tienen células Caliciformes Y producen Moco Igual Que todo El epitelio De la nariz Estos senos Estas cavidades Óseas Que son Diversos tamaños Drenan Por un orificio Pequeño Hacia la nariz Entonces Por ese Ostium O orificio Entra El aire Y por ahí Se vacía Las secreciones De moco Que se produce En el epitelio De Los senos Paranasales Entonces Miren Aquí tenemos Nuevamente La pared lateral De la nariz Los meatos Los cornetes Y los Ostiums De drenaje De los senos Paranasales Entonces Estos espacios Estos senos Son muy importantes Los maxilares Son dos Y son Suelen ser Los más grandes Tienen Como Vértice Por el Hueso Sigomático Las paredes Laterales Están Dan Hacia Las fosas Nasales El techo Del seno Maxilar Está en relación Con la órbita Y el piso Del seno Maxilar Estaría En relación Básicamente Con el paladar Y los La raíz De los Molares Sobre todo El segundo Primer y segundo Molares Superiores Tienen Mucha relación Con el piso Del seno Y drenan En el Ostium Maxilar En el Neato Medio Entonces Todo este Epitelio Nasal Y de los senos Paranasales Pues es un Epitelio Cilíndrico Ciliado Pseudo Estratificado Con células Calisifóricas Y las funciones De la nariz Y de los senos Paranasales Uno Primero La respiración Que quiere decir El pasaje De aire Tanto de entrada Como de salida Tiene un mecanismo De defensa O de limpieza Desde las narinas Ahí En el vestíbulo Nasal Tenemos Los Bellos Estos Bellitos Que capturan Partículas Grandes Se queda Polvo Se queda Pequeños Insectos Puede ser Entonces Desde ahí La primera Barrera De defensa La segunda Barrera De defensa La propia Mucosa Que produce Primero Que tiene Los cilios Entonces Los cilios Encargado De barrer Barrer El propio Moco Que produce Y en ese Moco Algunos Elementos Nocivos O extraños Que pudieran Entrar Otro aspecto Muy importante Es Calentar Y humedecer El aire Antes De que Pase Por todo El tracto Respiratorio Entonces Sobre todo La mucosa De los Cornetes Los Cornetes Son pequeñas Estructuras Óseas Que están Recubiertas Con un Gran área De mucosa Y esta mucosa Es muy reactiva Y vascularizada Por supuesto Entonces Al roce Del aire Del aire Con estas Estructuras Pues los Cornetes Le transmiten Calor A ese Aire Y humedecen Ese aire Antes de que Pase por el Resto Del Tracto Respiratorio Una Función Muy importante De la nariz Y de los Zenos Paranasales Es la Resonancia Cuando emitimos Sonidos Cuando hablamos La resonancia Es crear Esa Cavidad Donde se Amplifica El sonido Y por supuesto La olfación Como ya hemos Dicho En el Techo De la Fosa Nasal Está En la Terminación Del nervio Olfatorio Y finalmente Hasta una Función Estética Porque si La nariz Está Tocida O no Tuviéramos La nariz Tendríamos Dos Inmensos Orificios Hay una Nariz Que resultaría Un poco Antiestéticos Bien Entonces La función Respiratoria Va Desde aquí Desde las Narinas El vestíbulo Nasal Está Regulada Por las Alas Nasales Por la Válvula Interna Por la Válvula Externa De la Nariz Y pasa Por toda La Fosa Nasal Y luego Faringe Laringe Y al Tracto Respiratorio Interior Volviendo A reiterar Las funciones De defensa Desde Los Pellos Que están En el Vestíbulo De la Nariz La Mucosa Con Su Tejido Ciliar El Moco Que tiene Un De agua Y 3% De Glucoproteínas Y Todos Estos Cilios Deben Funcionar O Funcionan Idealmente En un PH De 5.5 6.5 Cuando Cambia Este PH También Cambia O Disminuye La Actividad De Esos Cilios Y Hay Menor Transporte Del Moco Y Mayor Propensión Por Ejemplo A Haber Infecciones Este Movimiento De Los Cilios Este Transporte Mucos Ciliar Los Investigadores Determinan Que se Mueve A Una Velocidad De 9 Milímetros Por Minuto Y También En Esta Mucosa Pues Están Presentes Los Infocitos T, B Inmunoglobulinas Etcétera Y La Función De Calentar El Aire Como Habíamos Dicho Hace Un Momento Básicamente En Los Cornetes Por La Amplia Cantidad De Mucosa Que Tiene Y Por La Gran Vascularización Que Tiene A Nivel De Los Cornetes Una Pequeña Laminita Ósea Que Está Recubierta De Un Área Muy Grande De Mucosa Responsable De Las Funciones Que Acabamos De Ver Y Como Son Cavidades Huecas Pues El Sonido Resuena En Esas Cavidades Y Eleva La Intensidad Del Sonido Cuando Hablamos Muy Bien Importante Recordar Cuál Es El Sentido De La Entrada Del Aire Cuando Inspiramos El Aire Entra Por La Nariz Y Se Va Choca Aquí En La Cabeza Del Cornete Inferior Y Eso Le Modifica Un Poco El Sentido Para Que Vaya Por El Piso Hacia La Rinofaringia Y Demasi Hay Una Un ciclo Parte De La Función Nasal Que Se llama Ciclo Nasal Ciclo Es Algo Cíclico Que Va Cambiando De Un Momento A Otro Entonces En Qué Consiste Esto En Que La Nariz Con Estos Plexos Cavernosos Con Esta Mucosa Tan Reactiva Normalmente Está Funcionando Más Una De Las Fosas Nasales Y La Otra Queda Ligeramente Obstruida Con Ligera Disminución De La Permeabilidad Nasal Entonces Y Esto Está Regulado Por Procesos Simpáticos De La Mucosa Y El Hipotalo Y Estos Cambios Entonces Dice Que Respiramos Más Por Una Fosa Nasal Y A Las Tres Horas Se Cambian Se Van Turnando En Condiciones Normales Eso No Lo Percibimos Aparentemente Respiramos Igual Normal Por Ambas Fosas Nasales Y Pero En Algunos Casos Patológicos Como Las Alergias Por Ejemplo Ahí Si Se Nota Mucho Más Esto Y El Paciente Refiere Pues Se Turnan Mis Fosas Nasales Se Me Obstruye Una Y Al Rato Se Obstruye La Otra Una Obstrucción Nasal En Vaso También Habíamos Hablado Hace Un Momento Que La Nariz Es Un Órgano Bastante Reflexógeno Que Que Produce Estornudos Lagrimeo Incluso Hipotensión Rhinorrea Como Mecanismos De Defensa Y Para Proteger La Nariz Y Todo El Tracto De Respiratorio De Los Diferentes Elementos Que Puedan Entrar En La Nariz Muy Bien Hasta Ahí Chicos Alguna Duda Pregunta ¿Están Ahí O No Alguna Duda Pregunta Si doctora Se Acordaban Bien De Las Funciones Y De La Anatomía De La Nariz A ver ¿Quién Me Dice Cuál Es La Diferencia De Pirámide Nasal Y Tavis Que Nasal Vamos Un Voluntario Rapidito A ver El Primer Sorteado El Delegado Juan Diego ¿Cuál Es La Diferencia De Pirámide Nasal Y Tabique Nasal Ay Ok Chau Ya Muy bien Esa es la Pirámide Muy bien Esa es la Pirámide Nasal Y el Tabique ¿Cuál Es? Ya El Sétum Es la Pared Que Divide Una Fosa De La Otra ¿No? ¿Sí? Ahora Yo entendía Por la Diferencia Entre La Pirámide Y El Tabique Que La Pirámide Va a ser El Espacio Conformado Por Diferentes Estructuras Mientras Que El Tabique Son Cartílagos Los Cuales Forman El Tabique En Sí Y Va a Divir Ambas Fosas Nosales Ya Sí Está Bien Ya Está Bien Estoy Marcando La Asistencia Porque No Me Permitía Marcarla Antes Este Oye Estamos Muy Bien Entonces Otra Vez Para Que Lo Tengan Bien Diferenciado Entonces Pirámide Es Esto La Parte Externa De La Maris Que Está Formado Como Acaban De Decir Las Paredes Laterales En La Base El Vértice Y Esta Pirámide En Su Parte Interna Está Pues Dividido Por Una Pared Delgada Que Es El Septum Nasal Entonces Este Septum Nasal Va Desde Aquí Desde La Columela Hasta La Parte Posterior De La Nariz Hasta La Coal Y Divide Que Si No Tuviéramos Tavique Tendríamos Pues Una Gran Fosa Nasal ¿Cierto? Y El Tavique Divide En Dos Fosas Nasales Que Son Las Que Conocemos Muy Bien Entonces Eso Eso Es Importante Recordarlo Y De Tenerlo En Cuenta Muy Bien A Ver Cecia ¿Cuál Es La Diferencia Entre Meatos Y Cornetes Cecia ¿Está o Se Fue? Buenas tardes ¿Me Escucha? Bueno Lo que estaba Hablado Es Que Los Meatos Van A Ser La Abertura O El Canal En Los Cornetes ¿El Canal De Qué? Y Los Cornetes ¿Qué Son? Ya El Meato Va a ser Son Cavidades Nasales Que Va Van A Ser Va a Tener Un Meato Nasal Inferior Que Va a Estar Entre El Piso Y El Cornete Inferior En cuanto A los Cornetes A ver Andrew Ayúdenos A definir Esa Diferencia O Definir Mejor Dicho Qué Es Meato Y Qué Es Cornete Andrew ¿Usted? Doctora ¿Me escuchan? Sí Los Los Cornetes Nasales Son formaciones Osteocartilaginosas Con prolongación En las paredes laterales De la fosa nasal Dispuesto Dispuesto entre tres Los Cornetes Y Los Medatos Son aquellas Intersecciones Entre los Zenos Paranasales Primero De los Cornetes Está Bastante Bien Pero No Son Osteocartilaginos Son Osea Puro ¿Ya? No Tienen Cartílago Los Cornetes Los Cornetes Son Huesos El Cornete Superior Y El Medio Son Extensiones Del Que Son Estructuras Óseas Cubiertas De Mucosa Respiratoria Si Y Los Medatos Nos falta Definir un Poco Más ¿Qué Dice Daniela Alexandra Daniela No Daniela Daniela Salmon Si Si Doctora Ya ¿Qué Son Los Medatos Y ¿Qué Importancia Tienen? Doctora Los Medatos Nasales Son Son Los Que Drenan La Nariz Son Los Que Drenan La Nariz No Estaría Peor Han Descrito Parcialmente Tus Compañeros A Ver Yekium Yekium Doctora Adelante ¿Me Escucho? Si Si te Escucho Habla Este Me Preguntaba Sobre Las Funciones De Los Medatos Si Ambos Son Los Medatos Son Los Orificios De Están Entre Los Cornetes Y Este En el Cual Estos Desembocan Cada Seno Por Ejemplo Este En el Meato Superior El Seno Esfenoidal En el Meato Medio Me parece Que es El Esmoidal Y El Maxilar También Y Lo Que es El Seno Frontal Y Y En el Inferior Quien drena Muy bien A ver Vamos a Hablar Un Poco De Tomografía Y Ahí Vamos a Aclarar Algunos Aspectos A ver Este Creo Que Es Un Equivoco ¿Dónde Está? Muy bien Entonces Los senos Ya hemos dicho Que son Estas Cavidades Óseas Bien Los senos Son cavidades Óseas Talladas En el Hueso Y Drenan Por un Orificio Hacia Los Meatos El Orificio Por donde Drenan Se llama Ostium ¿Ya? Y estos Ostium Se encuentran En los Meatos Estos Meatos Miren Ustedes El Meato Es todo Esto Todo Este Espacio El Medio Entre El Cornete Medio Y El Inferior El Inferior Entre El Cornete Interior Y El Piso Y El Meato Superior Entre El Superior Y El Medio Entonces En los Meatos Son Estos Espacios Y En ese Espacio Existe Un Orificio Si Sacáramos Este Cornete Aquí Vamos A Encontrar Un Orificio Que Sería El Ostium De Drenaje Del Seno Maxilar Aquí Estaría El Ostium Del Drenaje Del Seno Frontal Aquí Atrás En el Meato Superior Estaría Un Pequeño Orificio Que Sería El Ostium De Drenaje De Los Senos Esfenoidales Entonces Ostium Miren Mirando Aquí Lateralmente Este Orificio Es El Ostium Del Seno Maxilar Que Drena En El Meato En Esta En Este Espacio Muy Bien Entonces Eso Es Importante Saberlo Y Recordarlo Porque Si Hay Obstrucción En Alguno De Los Meatos O En Los Ostium Entonces Vamos A Tener Ahí Diversas Patologías Hablando De Patologías Pues Los Procesos Inflamatorios Son Los Más Comunes Sean Bacterianos O Alérgicos Por Ejemplo En El Cual Empieza A Trabajar Ese Mecanismo De Defensa Que Hemos Mencionado Entonces Se Mucosa Y Este Mayor Secreción Mayor Presencia De Contenido Y Sobre Todo Si Es Que Hay Problemas A Nivel De Los Ostium Entonces Van A Crear Un Acúmulo De Secreciones A Nivel De Los Senos Y Se Pueden Sobre Infectar Y Ca Patología Entonces Un Mecanismo De Defensa Un Mecanismo De Mantener Saludable Los Senos Paranasales Y La Propia Nariz Es Pues Tener Permeable Las Fosas Nasales Por El Cual Pueda Transitar Libremente El Aire Y El Moco Porque Recuerden Que Por La Nariz No Solo Entra Y Sale El El Aire Se Produce Moco Y Ese Moco Tiene Que Salir A Través De Estas Fosas Nasales Y A Nivel De Los Senos Tienen Que Salir Por Los Ostiums Hacia La Fosa Nasal Y Este Efecto De Drenaje De Esas Secreciones Es Mucho Más Efectivo A Través De Ese Famoso Sistema Mucociliar Que Tiene La Mucosa Nasal Eso Es El Moco Más El Movimiento De Los Cilios Que Hace Que Se Limine Estas Secreciones Y Bueno El Contenido Que Tiene El Moco Y La Presencia De Inmunoglobulinas A nivel De La Mucosa Entonces Para Llegar A un Buen Diagnóstico Como Hamos Mencionado Hace Un Momento Debemos Aprender A Hacer Una Historia Clínica Adecuada Que Ya La Conocen Ya La Han Desarrollado En Otros Cursos Y Que Ahora Vamos A Dar Énfasis En La Parte De La Otorrinolani Y Aprender A Explorar Mejor Inolaringológicas Y En Algunos Casos Pues Nos Vamos A Ver De Algunos Exámenes Auxiliares Sean Por Imágenes O Sean De Laboratorio U Otros Que Vamos A Ir Viendo Por Ejemplo Audiometría Timpanometría Que Miden Niveles De Audición Y O Movimiento De La Membrana Timpática Entonces En Cuanto Al Estudio De Las Imágenes Esto También Ya Han Hecho Imagenología En Cursos Previos Solo Recordar Cómo Se Ven Las Estructuras A Nivel De En Este Caso Nariz Y Senos Paranasales Miren Ustedes Esta Estructura Media Sería El Tabique Esta Pared Que Divide Una Fosa De La Otra En Esta Imagen Bueno Está Un Poquito Desviado Estas Estructuras Si Se Dan Cuenta Tiene Un Como Una Coma Que Sería La Parte Ósea Y Cubierta De Mucosa Que La Mucosa Es Más Gruesa Que Eso Es Lo Que Le Da Básicamente La Forma Del Cornete Entonces Esto Es El Cornete Inferior Miren La Diferencia Que Puede Haber Entre Uno U Otro Lado El Cornete Medio Y Arriba El Cornete Superior Como Saben El Negro Es Aire Que Sería Lo Ideal De Encontrar En La Nariz Y En Los Senos Paranasales Pero Por Ejemplo Aquí En El Seno Maxilar Derecho Ven Ustedes Una Opacidad Total Del Seno Maxilar Derecho Que Nos Estaba Hablando De Una Sinusitis Maxilar Derecha En Las Radiogra Radiológicamente Mejor Dicho En Exámenes Imagenológicos Son Dos Grandes Grupos Uno Los Tradicionales Radiografías Que Las Teníamos De Antes Y Ahora Las Tomografía Y Finalmente La Resonancia Magmedia Entonces Todas Tienen Su Determinada Utilidad Y Hay Que Saber Usarlas Y También La Accesibilidad No En Todas Partes Hay Resonancia No En Todas Partes Hay Tomografía Y Tampoco Por Dependiendo De Nuestra Sospecha Diagnóstica Pues A veces Justifica O No Pedir Alguno De Estos Exámenes Entonces Empezando Por Lo Más Simple O Antiguo Dirío La Radiografía Dependiendo De Lo Que Queremos Ver Entonces Siempre Es Importante Saber Lo Que Queremos Para Para Todo Siempre Les Hago La Comparación Es Como Cuando Ustedes Van Al Restaurante Llegan Al Restaurante Y Al Moso Le Dicen Moso Tráeme Comida Entonces Si Le Dicen Eso Pues Es Muy Inespecífico ¿Qué Hace? Se Siente En Conflicto El Cocinero Finalmente Le Mandará Lo Que Le Parece Que Pueda Ustedes Serles Útil Ser Satisfactorio O No Entonces Pero Si Ustedes Son Específicos En Pedir Lo Que Quieren Entonces También Van A Recibir Un Resultado Específico Y Más De Acorde A Vuestras Necesidades Continuando Con La Comparación Del Restaurante Si Llegan Al Restaurante Y Le Dicen Al Moso Trágame Un Ceviche Con Poco Picante Sin Cebolla De Trucha O De 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 Rey Etc Entonces Tienes Ahí Todos Los Detalles Y Vas A Recibir Pues Bastante Adecuado A Lo Que Estás Solicitando Entonces Es Importante Saber Pedir Entonces Si Es Que Estamos Sospechando Por Ejemplo De Una Sinusitis Pediremos Radiografía De Senos Paranasales Y Cuando Hacemos Eso El Radiólogo Nos Va A Mandar Dos Placas Una Placa De Waters Y Una Placa De Cadure Entonces Esta Es la Placa De Waters Que Se ve Bastante Bien Miren Ustedes Como Está Dibujada La Pirámide Nasal Y Tabique Y Se ve Con Mayor Nitidez También Los Senos Maxilares Y Otra La Proyección De Waters En Que Ya Se ve Un Poquito Más Inclinada Y Se ve Mejor Los Senos Frontales Y Edmoedales Entonces Saber Pedir Lo Que Necesitamos Si Ustedes Piden Bueno Veremos Después Por Ejemplo Si Quieren Saber Si Hay Fractura Nasal De Pedir Radiografía De Huesos Propios De La Nariz Y El Radiólogo Les Envira Una Placa De Waters Y Una Lateral Para Ver La Sirueta De Los Huesos Nasales En Cuanto A La Tomografía Igual También Siempre Es Importante Saber La Pedir En Cuanto A Tomografía Puede Ser Tomografía Con Contraste Y Tomografía Sin Contraste Y También Cuando Soliciten O Cuando Hablen Por Ejemplo En Los Casos Clínicos Que Vamos A Ir Viendo No Es Simplemente Tomografía Es De Don Si Ustedes Por Decir En Un Caso Clínico Me Ponen Solicito Tomografía Me Tienen Que Poner De Que Tomografía De Senos Paranasales Tomografía Del Cuello Tomografía Del Brazo Tomografía De Don Y Además De Eso Tomografía Con Contraste En Otorrenolaringología No suele ser muy útil La Tomografía Sin Contraste Como Esta Y La Con Contraste Solo La Reservamos Cuando Hay Sospecha De Un Tumor Muy Vascularizado Por Ejemplo En Lo cual Necesitamos Que Se Marque Los Límites Del Tumor Pero Como Les Digo Normalmente Lo Ideal Es Pedir Tomografía De Senos Paranasales Sin Contraste Entonces Ahí Vamos A ver Incluso En Diferentes Cortes Las Diferentes Estructuras Que Acabamos De Mencionar Por ejemplo Aquí Miren Se Ve Sumamente Nítido La Pirámide Nasal Las Paredes Laterales Y Su Tabique Y Las Fosas Nasales El Corte Se Va Profundizando Ya Veremos Senos Maxilares Senos Edmodales Los Cornetes Con Mayor Nitidez Y Los Senos ¿No? En Este Y Yendo El Corte Más Atrás Veremos Los Senos Es Es En Este Caso Miren Ustedes Está Totalmente Ocupado El Seno Maxilar Derecho Los Senos Edmodales Bilateral Y Parcialmente Ocupado O diría Yo Un Engrosamiento Mucoso Del Seno Maxilar Izquierdo Entonces Entonces Ahí Tenemos Que Ir A Describir Cada Una De Las Estructuras Entonces Miren Por ejemplo Aquí El Tabique O Septum Que Es Lo Mismo Está Ligeramente Engrosado Y Ligeramente Torcido En su Parte Media Este Cornete Miren En vez De ser Una Laminita Ósea Tiene Un Contenido Aéreo Esto Se Llama Una Concha Buriosa Y Ver Pues La Indemnidad Y El Contenido De Los Senos Y La Permeabilidad O No De Los Osteos Miren Por ejemplo Aquí Se Ve Perfectamente El Osteo De Drenaje Del Maxilar Y Se Lo Ve Permeable Y Drena Miren Ustedes Debajo Del Cornete Medio Este Sería El Meato Medio Muy Bien Aquí En Esta Estructura Por Por Este Cornete Medio En Vez De Ser Una Laminita Cubierta De Mucosa Miren Es Una Bola De Aire Con Gran Contenido Aéreo Esta Es Una Concha Bullosa Y Aquí Puede Haber Un Poco De Engrosamiento En La Mucosa Del Seno Maxilar Pero Aquí Lo Saltante Es Es Esa Concha Bullosa Que Pues Está Ocupando Obstruyendo La Propia Nariz Entonces Más Pueden Haber Niveles Hidroaéreos Pueden Haber Quistes A nivel De Los Senos Tumores Por Supuesto Sinusitis De Uno U Otro Seno Engrosamiento Mucoso Miren Ustedes La Mucosa De Los Senos Paranasales Es Sumamente Delgada Que En La Tomografía A ver Vamos A ver Una Imagen Anterior Prácticamente Se ve Aquí Que Esto Está Normal Prácticamente Se ve La Línea Ósea Nada Más No Se ve La Línea Mucosa Porque La Mucosa Es Bastante Delgada Pero Cuando Hay Procesos Inclamatorios Miren Ustedes Como Se Engruesa La Mucosa Y Se Nota Como Dos Bordes Un Borde Óseo Y Otro Borde Pues Que Sería La Mucosa Engrosada En Procesos Inclamatorios Diferentes Igual Miren Aquí Otra Tumoración Probablemente Pólipo Ocupación De Los Senos Que Debemos Hacer La Correlación Siempre De Las Estructuras Que Vemos Esta Es Una Endoscopia En la Que Miren Gran Desviación De Este Tabique Y Que Se Corrobora Aquí Con La Tomografía Y Por Supuesto Obstruye La Fosa Nasal Entonces Bueno Vamos a Encontrar Diversísimas Patologías Y O Tumores Miren Por ejemplo Este Es Un Tumor Se Diferencia De Una Sinusitis Porque Ya Produce Una Erosión Osea Una Destrucción Como Ven Ustedes Aquí Entonces Que Va Destruyendo Las Estructuras Óseas Aledañas Que Ya Nos Subquiere La Posibilidad De Un Tumor Entonces Siempre Recordar Que Cuanto Más Detallado Y Cuanto Mejor Sea Nuestro Diagnóstico Pues Tendremos Un Mejor Tratamiento Otro Examen Diagnóstico Muy en Boga Ahora Es La Resonancia Magnética ¿No? Que Aquí Vemos Algunas Imágenes Entonces Entonces La Parte Como Ustedes Saben Nos Deja Ver Más Nítidamente Las Partes Blandas Y Más Bien Las Estructuras Óseas Aparecen Negras Como Que Inexistentes Pero Igualmente Nos Puede Servir Para Determinar La Presencia De Secreciones De Tumores A Diferentes Niveles Del Analiz Volviendo Nuevamente A Las Radiografías Como Decíamos Hace Un Momento Hay Que Saber Qué Pedir Dependiendo A Lo Que Estamos Buscando Si Nuestra Sospecha Por Ejemplo Es De Una Hipertrofia De Nordea O De Un Tumor De Cabo Nacio Faringe Pedimos Este Tipo De Radiografía Que Se Lama Rayos X De Cabo Nacio Faringe Y El Radiólogo Nos Manda Esto Una Radiografía Lateral En La Cuase De Esto El Cabo Nacio Faringe En Este Caso Ocupado Por Las Adenoides Están Bastante Grades Otro Examen Que Vamos A Ir Viendo En El Transcurso De Las Clases Es La Endoscopía Ahora Que Estamos Viviendo La Era De Las Endoscopías A Todo Nivel Pues La Endoscopía NASA Naringia Faringe También Es Muy útil Y Bastante Realizada Para Reconocer Todas Las Estructuras Y Estos Endoscopios La Cualidad Que Tienen Que Son Una Serie De Lentes Que Pueden Tener Incluso Visión Angulada O Ser Flexibles Como También Existen Endoscopios Flexibles Que Tienen La Ventaja De Que Tienen Una Fuente De Luz Por La Cuál Se Ilumina Las Estructuras Que Se Van A Visualizar Y Tiene Un Lugar Por Donde Se Puede Adaptar Una Cámara Para Poder Magnificar La Imagen Y Grabarla Y Tener Un Registro Mucho Mejor De Las Estructuras Muy Bien Hasta Ahí Chicos ¿Alguna Duda Pregunta? Muy Bien Entonces Doctora Tengo una Pregunta Dime Alexandra Doctora En Este Caso Digamos De Una Sinusitis ¿Qué tan Efectivo Sería Un Lavado Nasal Que Lo Pueden Hacer En Casa Son Útiles Los Lavados Porque Los Lavados Que Hacen Arrastrar Limpiar Las Secreciones Desde Los Procesos Alérgicos Incluso Lavan Pues Los Elementos Las Partículas De Los Alérgenos Y De Esa Forma Disminuye También El Contacto Para Producir La Reacción Alérgica Y Si Es Un Proceso Bacteriano Por Ejemplo De O Con Mucho Acúmulo De Secreciones Igualmente Es Útil Para Lavar Esas Secreciones Porque Cuanto Más Permeable Esté La Nariz Y Los Las Cavidades Nasales Y De Los Senos Estén Llenas De Aire Y No De Otro Contenido Pues Están Más Saludables Alguien Más Iba A Preguntar Algo Queda Satisfecha Alessandra O Que Si Doctora Muchas Gracias Muy bien Alguien Más Iba A Preguntarlo Muy bien Entonces Vamos a ver Unos Videitos Que Son Muy Útiles Para Recordar Todo Lo Que Les Acabo De Mencionar Enfatizar Bueno Bien 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 Por si acaso estos links también los hemos puesto tanto en el sílabus y lo pondremos en el aula virtual. ¿Se ve la pantalla? ¿Se oye? Vamos a ver. ¿Se ve la pantalla? La pantalla de la nariz corresponde a la unión de la nariz con la frente. La punta de la nariz es el extremo libre más inferior. El torso de la nariz es el borde redondeado entre la punta y la raíz. Orificios nasales con harinas son las aberturas nasales anteriores. Ala de la nariz es la eminencia redondeada en la cara lateral de los orificios nasales o narinas. Columela de la nariz es el margen inferior del septo nasal separando los orificios nasales. La estructura de la nariz está formada por huesos en la parte superior y cartílagos en la parte inferior. La porción ósea superior está formada por las siguientes estructuras ósea. Proceso nasal del hueso frontal, huesos nasales derecho e izquierdo. Proceso frontal del maxilar derecho e izquierdo. La porción cartilaginosa anterior está formada por las siguientes estructuras cartilaginosas. Cartílago nasal lateral derecho e izquierdo. Cartílago alar mayor derecho e izquierdo. Y el cartílago alar menor derecho e izquierdo. Primero, expliquemos la inervación de la nariz. Ramas del nervio oftalmico y del nervio maxilar se encargan de la inervación de la nariz. Las ramas del nervio oftalmico son las siguientes. Nervio supratroclear, nervio infratroclear y la rama nasal externa del nervio etmoidal anterior. Las ramas del nervio maxilar son básicamente la rama nasal del nervio infraorbital. Con respecto a la irrigación arterial de la nariz, tenemos las siguientes arterias. Arteria supratroclear es una rama de la arteria oftalmica y recordemos que la arteria oftalmica es rama de la arteria carotida interna. Arteria nasal dorsal también es una rama de la arteria oftalmica. Ya mencionamos que la arteria oftalmica es rama de la arteria carotida interna. Arteria infrarbitaria es rama de la arteria maxilar y a su vez la arteria maxilar es rama de la arteria carotida externa. Arteria angular es una rama de la arteria facial y la arteria facial también es una rama de la arteria carotida externa. Arteria nasal lateral es una rama de la arteria facial. Ya lo mencionamos, la arteria facial es rama de la arteria carotida externa. La arteria labial superior también es rama de la arteria facial y ya lo dijimos, la arteria facial es rama de la arteria carotida externa. La arteria labial superior da la arteria columelar. Mencionemos el drenaje venoso de la nariz El drenaje venoso se realiza en la vena facial y luego en la vena yugular interna. Para terminar expliquemos el drenaje linfático de la nariz y los vasos linfáticos super como todo hacia los ganglios linfáticos. Muy bien. Muy bien. Entonces eso les ayuda a... Uy, creo que me salí de todo. Lo que acabamos de decir hace un momento y puedan recordarlo mejor. Ahora vamos a ver unas imágenes endoscópicas de cómo se ve la nariz por dente. Entonces es muy fácil. La parte externa la conocemos todos, la vemos todos y vamos a aprender a ver la parte interna de la nariz. Las fosas nasales, ¿no? Con su pared medial que sería el septum nasal y sus paredes laterales las que acabamos de hablar de los cornetes y los meatos y aprender a reconocer estas estructuras, el color, la densidad, la forma que debe tener cada una de estas estructuras. Entonces la podemos... vamos a aprender a verla con el rinoscopio y por supuesto la imagen mucho más nítida de la endoscopía que nos muestra a mayor detalle y a mayor amplitud las estructuras. Entonces, entra por las narinas, miren ustedes el vestido no es donde están los vellitos, está la pared lateral, cornete inferior y arriba el cornete medio. Estamos entrando por el meato inferior que está entre el cornete inferior y el piso y vemos ahí este orificio y el y moviendo el endoscopio un poco más hacia arriba veremos con mayor nitidez el cornete medio y el meato medio. Y veremos las diferencias en el caso patológico. Este es el tabique, miren ustedes una pequeñísima desviación, estamos entrando por el meato inferior, este es el cornete inferior. Miren el color de las mucosas, su textura, cómo deben ser y miren aquí atrás está apareciendo una secreción lechosa que se mueve cuando el velo del paladar se mueve. Eso nos está hablando de esto ya es una secreción purulenta, ¿no? No es un moco transparente, no es nada, miren, es obviamente secreción purulenta y si se dan cuenta está drenando de la parte superior del meato medio. Está cayendo ese moco del meato medio hacia abajo y se está emposando en el piso cerca de la corona. Miren, este es el meato medio, ese espacio entre el cornete medio y el cornete interior y miren aquí en el lugar de drenaje del ósteo maxilar están viendo seco puro lenta que está drenando del seno. Estamos viendo o revisando en ese momento. Entonces, aprender a reconocer también podrían estar ahí ocupando los espacios. miren, este es todas estas estradas con mayor nitidez. Bien, mientras carga el video de los grupos de práctica, es decir, que se encuentre el camino más directo al éxito con la fórmula de crecimiento de Google Ads. Sinusitis, también conocida como infección sinusal o rinocinusitis. Es una condición muy común en la que los senos paranasales se inflaman, causando congestión nasal dolor de cabeza y dolor facial. Los senos paranasales son cavidades de aire en los huesos del cráneo. Hay cuatro pares de senos localizados en cada lado de la cabeza. Estos son los senos maxilares, frontales, etnoidales y escenoidales. Los senos están revestidos de epitelio respiratorio productor de moco. El moco drena la cavidad nasal a través de pequeños orificios. El drenaje sinusal deficiente se ha asociado con inflamación de los senos. Cuando se bloquea un seno, el líquido se acumula, convirtiéndolo en un ambiente para que las bacterias o los virus crezcan y causen infecciones. Un síntoma típico de la sinusitis es descrito como un dolor sordo o presión constante, comúnmente localizado en el seno afectado. El dolor puede empeorarse cuando la persona se inclina o cuando se recuesta. Los síntomas suelen iniciar en un lado de la cabeza y se extienden al otro lado. La sinusitis aguda puede estar acompañada de la espesa de color amarillo y el trillo verdoso. La sinusitis puede tener diferentes causas. Estas incluyen alergia rinitis alérgica Los alergenos como el polen pelota de las mascotas pueden desencadenar una respuesta inflamatoria de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales resultando en excesiva producción de moco, congestión nasal, estornudos y picazón. Infección Suele ocurrir como una complicación de un resfriado común, entrenaje sinusal deficiente dado por la inflamación del apropioceno. Los síntomas similares al resfriado más el dolor de cabeza y dolor o presipacial son quejas comunes, otras condiciones que causan obstrucción del drenaje sinusal. Estas incluyen anormalidades estructurales como el septo nasal desviado, formación de pólipos nasal. Los tratamientos varían dependiendo de la causa de la sinusitis. Para la alergia comúnmente se usan corticosteroides intranasales para infección viral, medicamentos para el alivio de los síntomas como el aerosol nasal para la irrigación y descondición. Otros tratamientos conservadores para el resfriado común como el reposo y la ingesta de líquidos abundantes. Para infección bacteriana tal vez se prescriban antibióticos. Para la sinusitis recurrente o crónica causada por anormalidades estructurales o pólipos nasales tal vez sea recomendada la cirugía nasal para despejar el canal de adrenal. Muy bien. Entonces, ahí brevemente cuáles son y cómo se produce la patología de ellas. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Qué? Bueno, por lo visto está todo muy claro. Muy bien, chicos, por hoy entonces eso es todo. Nos estaremos viendo en la próxima clase y Juan Diego, por favor, me informas sobre los grupos de prácticas, cuáles son, cómo van a ser. Para ya ir a la próxima ¿ya? ¿sí? Bueno, para mí, como les decía, yo ya lo tenía planificado así, a menos de que haya alguna razón justificada para el cambio, ¿no? Incluso inicialmente les he preguntado si alguien tiene incompatibilidad con este horario, para en todo caso incluso plantearlo pues en la universidad para que no se establezca en el horario. o bueno, si hay otra razón pues verla, ¿no? ¿Alguien tiene incompatibilidad con el horario de dos a cuatro? En todo caso preguntaremos y Juan Diego también si tú tienes oportunidad pregunta si efectivamente el asunto es que no hay aula en ese horario, por eso es que nos han cambiado un poco más y no sé, también yo creo que haríamos una clase presencial y la otra virtual, ¿no? Entonces tal vez las clases virtuales podríamos tenerla en este horario y si el problema es de aula pues estaríamos sujetos al aula, no habría otra otra forma. Gracias. Gracias. Bien, lo consultaré también y nos estaremos poniendo de acuerdo pero por lo visto lo más importante es que ustedes no tienen incompatibilidad horaria de dos a cinco, ¿verdad? Ya, perfecto, entonces eso lo terminaremos de definir y les estamos avisando. ¿Ya? Muy bien, entonces algo también que quiero hacer hincapié en que es muy importante recordar y diría yo reiterar esto de la anatomía, de la fisiología, la semiología en cada uno de los temas que vamos a ir bien. Entonces ahora hemos hecho un repaso anatómico general pero pues no sé, el día que hagamos otro tema por decir desviación de septum vamos a recordar nuevamente cuál es la anatomía, la función y en base a eso pues ver cómo se producen las alteraciones. Entonces en sus temas también de exposición no tengan que decir reparo en volver a repetir la anatomía porque es siempre importante ubicarse donde está. por ejemplo me hablan de naso, angiofibrona me tienen que describir bien la anatomía de la fosa térigo maxinal para recordar dónde está, cómo es, por quién es está formada y de esa forma hacernos a la idea de cómo aparece, cómo crece y cómo se extiende el tumor. Y también este pues para entender mejor el tema que vamos a tratar y también la reiteración es parte importante del aprendizaje, ¿no? Cuando vamos a no sé al jardín de cinco años nos mandan a hacer hojas y hojas de la letra A hemos hecho un millón de veces que nadie se olvida como es o nos han mandado a hacer igual columnas enteras de hojas enteras del uno del dos etcétera y lo hemos hecho tantas veces que ya nadie se olvida como se hace. Entonces la reiteración, la observación y la práctica pues son baluartes importantes para el aprendizaje. Entonces no tengan, no sé, porque a veces en las exposiciones dicen como ya dijo mi compañero cuando expuso anatomía la semana pasada y ya no lo repite. Pues aún no se lo olvidan, no tengan temor en volver a repetirlo volver a hacer el énfasis y el hincapié por supuesto más orientado al tema que van a tocar. Muy bien, entonces creo que eso es todo por ahora. Ya nos reunimos la próxima clase. Un momento, hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias.